amigas amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes los saluda con el afecto de siempre jose manuel villalpando aquí aquí en una emisión más de este programa la historia que quiero vivir que estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de radio fórmula ya lo saben en el ciento tres punto tres de fm en el novecientos setenta de am aquí en la capital de la república mexicana llegamos a alguna que otra ciudad del interior del país en la feroz batalla que estamos liberando contra los autos de lujo pero eso sí llega nuestra señal hasta los estados unidos de américa a puerto rico a canadá y a todo el territorio nacional incluso a todo el mundo donde existe internet gracias a la página triple w punto radio fórmula punto com punto mx donde ustedes pueden sintonizarnos aquí en vivo también posteriormente las repeticiones que radio fórmula ha colocado en la noche pero también recuerden que estamos en varias plataformas como spotify como en youtube y otras más cuyo nombre no quiero acordarme porque no me lo sé perfectamente bien pero que están siempre listas para que ustedes puedan escucharnos bienvenidos por supuesto a este programa que es el más escuchado de la radio mexicana en este horario de los sábados de cuatro a cinco de la tarde hoy en una ocasión grabada no estoy en vivo el programa es grabado porque atiendo una serie de compromisos pero saben ustedes bien que siempre aquí presente a esta hora y recordándoles que están nuestras vías electrónicas de comunicación a sus órdenes como lo son el correo villalpando historiador arroba gmail punto com así como la página de facebook villalpando y la historia así que amigas y amigos comenzamos los invito amigas y amigos a que el día de hoy hagamos un viaje imaginario al pasado vamos a trasladarnos al bosque de chapultepec exactamente en el año de 1847 en la segunda semana de septiembre de ese año asiago para que seamos testigos para que veamos para que protagonicemos lo que va a suceder exactamente en ese sitio en ese altar de la patria que es el bosque de chapultepec en esa semana de septiembre de 1847 imaginemos que llegamos allí en la madrugada del día 8 de septiembre y estamos frente a un espectáculo verdaderamente impresionante por todas partes hay soldados mexicanos que corren a organizarse porque ya se sabe que en pocas horas será atacado los fuertes las fortificaciones de el molino del rey y la casa mata que están situadas en la parte más poniente del bosque de chapultepec se sabe que el general scott el comandante en jefe del ejército invasor que ha desembarcado meses antes en veracruz que ha combatido en cerro gordo que ocupó puebla que después se acercó al valle de méxico y libró las batallas de padierna y de churubusco en donde derrotó a los soldados mexicanos ahora pretende asaltar el molino del rey y la casa mata porque le han dicho que allí se encuentra una fábrica de pólvora y porque también él piensa que hay allí un depósito de artillería de cañones mexicanos sus informes son falsos son errados pero sin embargo la disposición de sus tropas la evidente dirección que han tomado colocando inclusive baterías que han empezado a abrir fuego sobre el molino del rey indican claramente que va a ser ese el punto que será atacado por los invasores en el bosque los soldados mexicanos que se encuentran por allí corren apresuradamente a ocupar sus lugares en las trincheras que han sido preparadas que han sido cavadas justamente en las afueras del molino del rey entre él y la casa mata corriendo a lo largo de un pequeño acueducto que por ahí se encuentra y en donde están listos para rechazar el ataque del invasor hay desorden en las filas mexicanas eso sí al comandante en jefe el general presidente antonio lópez de santana no se le ocurrió o se le olvidó o se le pasó o deliberadamente no lo hizo no designó un comandante en jefe para ese frente de batalla para ese ataque para coordinar los esfuerzos mexicanos en la defensa del molino del rey y de la casa mata no hay no hay un general al mando hay varios que están distribuidos pero cada uno tiene sus propias tropas y no hay coordinación entre ellos el oficial de mayor jerarquía que se encuentra en el molino del rey es el general antonio de león en las afueras cerca de allí relativamente en la hacienda de los morales una ranchería que se encuentra a pocos kilómetros del molino del rey se encuentra también otra gran unidad militar mexicana la división de artillería que al mando del general juan álvarez espera el ataque norteamericano porque piensa que su uso el uso de los caballos de combate pueden ser decisivos a la hora de la refriega pero sin embargo ni león ni juan álvarez tienen comunicación entre sí después un desorden y en las batallas la mitad de la derrota comienza precisamente cuando las tropas están desorganizadas eso sí los soldados mexicanos están que arden de entusiasmo están henchidos de orgullo patrio están listos para vender su vida muy cara y nosotros como testigos privilegiados de la historia podemos pasear por allí sin que ellos por supuesto nos ocupen sin que ninguna bala nos toque a nosotros pero podernos darnos cuenta de lo que está sucediendo en las trincheras ya están listos los soldados mexicanos con sus almas ya están también los oficiales ya esperan todos el ataque de las tropas norteamericanas que de pronto se deja venir con un frenesí con un impetu verdaderamente desconcertante para ellos porque los soldados enemigos barren todo a su paso van corriendo imaginémoslo hoy en día como si fuera la ruta del propio anillo periférico hasta desembocar hasta chocar frente a las trincheras que están defendiendo el molino del rey este primer ataque esta primera embestida es terrible en ella van a morir en pleno campo de batalla primero el general antonio de león que va a caer mal herido al frente de sus tropas en esta primera gran gran ataque norteamericano un asalto feroz a la bayoneta que va a ocasionar por supuesto que este hombre heroico que no tenía mayor necesidad de estar allí porque no tenía órdenes específicas de su comandante sino que él se apuntó voluntariamente para conducir a esos hombres desorganizados va a caer acribillado por las bayonetas de los invasores momentos después otro oficial también de gran fama y prestigio el coronel lucas valderas igualmente va a caer muerto en las trincheras del molino del rey él era el comandante de un batallón de la guardia nacional de aquella guardia nacional formada por ciudadanos en armas que se unían se organizaban para defender a la patria y batallón que había recibido el nombre de batallón mina en honor a javier mina de la guardia nacional igualmente lucas valderas en esa ocasión en ese combate en el molino del rey va a caer muerto por las balas del invasor los norteamericanos felices porque han logrado capturar las trincheras se retiran de ellas llevándose consigo los cañones mexicanos que allí encontraron pero no contaban con la reacción del ejército mexicano cuando comienza el ataque desde las alturas del cerro de chaputepec donde se encontraba el colegio militar desde allí un coronel mexicano miguel maría eche garay comandante del tercer batallón ligero al darse cuenta de que se acercaba a los norteamericanos al percatarse de la evidente desorganización de las tropas nuestras al pues por supuesto no poder ignorar que sus compañeros de armas estaban en peligro miguel maría eche garay al frente de su batallón el tercero ligero repito decidió bajar a paso veloz al frente a sus tropas recorrer la rampa que conduciese al castillo en sentido inverso y después igualmente a paso apresurado corriendo literalmente con las armas embrazadas dirigirse un poquito cuesta arriba con esta pendiente que hay de su vida desde el castillo de chaputepec hasta el molino del rey atravesando a paso veloz todo el bosque y llegando precipitadamente en el momento exacto en que los norteamericanos se retiran con los cañones que han obtenido y el coronel che garay como una especie de hálito lanza a todas sus tropas con su espada desenvainada se arrojan sobre los norteamericanos que se ven desconcertados por esta fulgurante acción mexicana tienen que dejar los cañones que son recuperados por los nuestros y en ese momento los norteamericanos presas de pavor corren asustados era el momento preciso ese para que desde la hacienda de los morales la división de caballería del general juan álvarez pudiera atacar esta era la oportunidad los norteamericanos corrían despavoridos y era exactamente el momento preciso que los hombres montados de méxico los regimientos de caballería pudiesen con el sable en la mano asaltar atacar a los enemigos que huían esta era la gran oportunidad estuvimos a punto de obtener la victoria pero sin embargo como todos sabemos el general juan álvarez dejó pasar la oportunidad se le fue el momento oportuno no quiso hacer nada simplemente no dio las órdenes y luego más adelante cuando se le preguntó decía que el terreno era muy difícil para que en él obraran los caballos perdimos la gran oportunidad pero de esto platicaremos amigas y amigos en un momento más y estamos aquí amigas y amigos para el segundo bloque de este programa recuerden se trata de un programa grabado en virtud de que atiende un compromiso profesional pero sin embargo estamos presentes para recordar en este traslado un viaje imaginario que estamos haciendo al pasado porque decidimos visitar en la segunda semana del mes de septiembre de 1847 el bosque de chapultepec queremos estar presentes queremos ser testigos de lo que acontece exactamente en esos días en este lugar y llegamos justamente en el momento en que se libra la batalla del molino del rey que repito lo que comenté de manera brevísima en el bloque anterior los norteamericanos al asaltar las trincheras con un ímpetu formidable pues si lograron llevarse triunfadores varios cañones mexicanos después de dejar muchos muertos sobre el campo de batalla habiendo fallecido en ese combate el general antonio de león como también el coronel lucas valdera el comandante del batallón mina de la guardia nacional y al retirarse pues no contaban con la sorpresa mayúscula que significó el arribo impetuoso muy gallardo del coronel miguel maría echegaray que al frente del batallón tercero ligero de nuestro ejército arremetió contra los invasores los desorganizó recuperó los cañones los hizo huir despavoridos y este era este era precisamente el momento en que hubiera sido oportuna el ataque la presencia de la división de caballería mexicana que al mando del general juan álvarez se encontraba en hacienda de los morales pero no lo hizo no lo hizo dejó pasar la oportunidad después explicaría una tontería para justificar su acción la verdad es que ha despertado esto muchísimas sospechas de por qué no decidió entrar en combate cuando estaba a punto en sus manos en los cascos de sus caballos en los sables de sus soldados obtener una victoria contundente para méxico y la dejó pasar la dejó pasar y esto va a permitir que los invasores se recuperen se reorganizan y vuelvan a intentar otro atraque más a las fortificaciones y a las trincheras del molino del rey lo van a ejecutar para ese momento las tropas mexicanas ya carecen de comandantes recuerden ha fallecido el general león ya murió el coronel valderas el coronel che garay y sus hombres están agotados después de la carrera a paso veloz que habían realizado desde el castillo de chapultepec hasta el molino del rey y los norteamericanos pues ya no van a encontrar mucha resistencia claro salvo la valentía de los propios soldados mexicanos que van a ver cómo es imposible detener la avalancha de invasores por más que se defienden por más que disparan sus fusiles por más que responden los ataques a la bayoneta los invasores son avasalladores y dominan pronto las trincheras del molino del rey en los combates cuerpo a cuerpo que allí se presentaron hubo uno que llama muchísimo la atención y que destaca por el heroico comportamiento de este hombre un capitán mexicano que pierde la vida por salvar la bandera nacional nuestra bandera tricolor el capitán margarito suazo del batallón mina de la guardia nacional al ver ya perdido todo tomó la bandera de su batallón y en el momento en que estaba abrazando para tratar de salir de allí fue acribillado a disparos y luego rematado a bayonetazos sin embargo margarito suazo aún en el suelo aún caído aún estando ya tirado por completo muy mal herido a punto de morir tuvo fuerzas que sacó seguramente de su amor a la patria para con la bandera en los brazos arrastrarse entre las trincheras para llegar a un punto seguro justamente en las bardas del molino del rey en donde sus compañeros lo encontraron ya muerto sangrando pero con la bandera de su batallón en sus brazos apretada oprimiéndola contra su pecho una bandera que ustedes amigas y amigos cuando visiten el castillo de chaputepec es hoy nuestro museo nacional de historia podrán observar en sus vitrinas es una bandera impresionante es una bandera que trae estos recuerdos dolorosos pero heroicos a la vez porque en ella todavía en la franja blanca al centro donde se encuentra el águila nacional donde además está la leyenda que dice batallón mina de la guardia nacional se observan a simple vista las manchas de sangre del capitán margarito suazo que murió que falleció que exhaló su último aliento al salvar la bandera nacional teniéndola repito abrazada entre los brazos también van a caer heridos en este combate un par de alumnos de cadetes del colegio militar a quienes el director mariano monterde había enviado como observadores para ver cuál era el desarrollo y el resultado de la batalla en ella van a caer heridos estos dos alumnos hilario pérez de león y pablo vanoet que van a resultar con heridas graves en los brazos no perderán la vida pero si perderán ambas extremidades los dos porque pues quedaron muy muy mal heridos la derrota fue contundente el general scott pudo dominar el morino del rey y la cazamata sin embargo sus propios oficiales le recriminaron que había sido a un costo de vidas humanas tremendo tanto los muertos mexicanos que ocasionaron como de los muchísimos centenares de muertos norteamericanos que allí cayeron scott decidió entonces atacar el que él pensaba en el siguiente punto fuerte de la ciudad de méxico y obvio se trata de nuestro castillo de chapultepec en la cúspide del cerro del mismo nombre y que se encontraba en la parte más oriental del propio bosque ya colindando hacia los llanos que en aquel tiempo conducían a la ciudad de méxico sabía que era un lugar donde había militares efectivamente ahí se había instalado el colegio militar desde hacía ya muchos años pero también mal malamente informado scott pensaba que se trataba de una fortificación de un castillo como popularmente lo conocemos cuando en realidad no lo es se trataba simplemente de una casa grande si era la residencia de verano construida por el virrey bernardo de galvez pero es una casa no es una fortificación aunque el nombre castillo seguramente impresionaba a muchos y se pensaba que sus muros serían muy gruesos y por ello podrían resistir el bombardeo y los ataques no era así se trataba de una construcción simple pero que de inmediato cuando los mexicanos se percataron que el siguiente punto para atacar por el invasor sería chapultepec la cúspide el llamado castillo donde se encontraba alojado el colegio militar se decidieron a defenderlo el general antonio lópez de santana comandante en jefe mexicano y presidente de la república aquí sí ya designó a un comandante en jefe de ese punto otorgándole el mando a un viejo insurgente a un héroe de la independencia mexicana al general nicolás bravo que aún en su ancianidad decidió servir a la patria y aceptó el mando de las tropas mexicanas que guarnecerían y defenderían chapultepec el castillo el general bravo de inmediato cuando tomó el mando se puso en contacto con el director del colegio militar el general mariano monterde pasaron una visita a toda la las dependencias del castillo del llamado castillo insisto revisaron uno por uno todos los puntos débiles que eran muchísimos y acordaron que para poder resistir había que ser fortificado había que levantar algún tipo de defensas adicionales para que esos muros resistieran como decían en aquel tiempo había que blindar las paredes y los techos para ello recurrieron a la ayuda de un ingeniero militar un coronel muy valiente de origen yucateco que había estudiado ingeniería militar en parís era un muchacho que tenía una inteligencia privilegiada y había obtenido una beca del gobierno mexicano y otra del gobierno francés para estudiar en la escuela politécnica francesa y obtener allá el grado de capitán de ingenieros este hombre juan crisóstomo cano se va a encargar de colocar sacos de arena en las paredes de apuntalar con vigas y contraves los techos del colegio en un esfuerzo pues inútil en realidad para tratar de proteger de blindar como él decía los muros y los techos del castillo de chapultepec el propio juan crisóstomo cano descubrió que hacían falta cañones misma noticia que comunicó de inmediato al general nicolás bravo y el propio bravo cuando antonio lópez de santán el día 11 de septiembre visitó el castillo de chapultepec para ver el estado de ánimo de sus tropas para ver el estado de las fortificaciones para ver la organización que bravo había dispuesto para resistir un próximo ataque el propio bravo le dijo a santana que necesitaba cañones que eran urgentes más piezas de artillería y sin embargo santana no los mandó al final de cuentas va a mandar algunos oficiales de su estado mayor para que ayuden para que se proponen a la defensa y juan crisóstomo cano cuando descubrió que en lugar de cañones se enviaron nombres dijo aquella frase muy simbólica de que yo pedí cañones y me enviaron faroles es decir oficiales inútiles para el combate así estarían las cosas cuando finalmente pues todos estaban dispuestos a pesar de la escasez de recursos apenas poco más de 1400 hombres estaban listos para defender el ataque norteamericano que estaban seguros iba a sobrevenir en los próximos días en las próximas horas este era el estado de la defensa hombres muchos de ellos voluntarios otros más tomados de leva otros muchos más oficiales algunos egresados ya del colegio militar los jóvenes cadetes todos al mando del general nicolás bravo del director mariano monterde y de oficiales muy muy valientes que estaban listos para vender cara a su vida volvemos en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para este tercer bloque de este programa grabado en esta ocasión como lo he ya comentado pero en el que estamos recordando al viajar imaginariamente al pasado lo que sucedió en nuestro bosque de chapultepec en aquella segunda semana del mes de septiembre de 1847 ya vimos en el primer bloque lo que aconteció en el morino del rey en el bloque anterior y estamos observando los movimientos y preparaciones que hay que hacer para poder defender y resistir un probable muy probable ataque norteamericano al propio castillo de chapultepec y pues nos quedamos simple sencillamente diciendo que los soldados mexicanos todos ellos al mando del general nicolás bravo estaban listos para repeler la agresión norteamericana más o menos protegidos más o menos preparados en virtud de que el coronel juan crisóstomo cano había ya blindado protegido fortificado las paredes y los techos del castillo y en su entorno arriba en la cúspide en las faldas del cerro había más o menos distribuidos 1400 soldados listos repito todos a las órdenes del viejo insurgente nicolás bravo para detener a la invasión desde el punto de vista norteamericano el general scott ordenó que dos divisiones de sus tropas una al mando del general quitman y otra al mando del general ward fueran las que se encargaran del ataque había que barrer literalmente primero con todas las trincheras con todas las fortificaciones menores que se habían colocado al pie del cerro en el bosque particularmente una que les estorbaba el camino la que se encontraba a la salida del propio bosque de chapultepec mirando hacia la calzada que conducía a tacubaya ahí se levantó un hornaveque una pequeña pared acompañada de un foso o trinchera en donde se colocaron soldados mexicanos listos para ser el primer bastión que deberían defender antes del ataque norteamericano para impedir que pasaran por allí ahí fueron colocados más o menos 200 soldados y este pequeño hornaveque este muro fue levantado fue construido de manera rápida y apresurada pero muy bien hecha por un joven teniente de ingenieros del ejército mexicano recién egresado apenas había salido del colegio militar todos lo conocemos se llama juan de la barrera esta trinchera estaba exactamente hoy en el circuito interior donde hay un pequeño parte que mi parque que mira a chapultepec y en donde se encuentra un monumentito de piedra que recuerda que ese era el sitio en donde va a caer gloriosamente muerto el teniente juan de la barrera que repito tenía apenas unos meses casi semanas de haber egresado del colegio militar como oficial de ingenieros este sería el primer punto para rechazar sin embargo en la madrugada del día 12 de septiembre todos los que estaban en el castillo todos los que estaban alrededor en las faldas y la parte de abajo sufrieron un inclemente bombardeo el general scott no estaba dispuesto a volver a arriesgar la vida de sus soldados como había acontecido en el molino del rey y ordenó que el castillo y sus zonas aledañas fueran sometidas a un constante y terrible bombardeo de sus piezas de artillería comenzó así el ruido de los cañones y el estallido de las bombas que va a durar más o menos 24 horas los testigos los que sobrevivieron a esta batalla cuentan que no hubo un instante que en el cielo no se vieran caer las bombas durante 24 horas fue de veras someter a un total espantoso terrible bombardeo a los defensores de chapultepec imagínense 24 horas de bombas 24 horas de estallidos 24 horas de explosiones 24 horas de muerte de destrucción en que por todas partes caían las granadas norteamericanas y esto por supuesto va a afectar la moral de los soldados mexicanos luego de resistir todo el día en la noche ya del día 12 al día 13 muchos de ellos casi 600 van a desertar se fueron escaparon huyeron habría alguna razón humana para entenderlo el bombardero al que lo sometieron fue atroz fue tremendo deliberadamente scott sabía que el efecto demoledor tanto en las partes materiales como en el ánimo de los soldados que causa el bombardeo es tremendo y terrible muchos repito desertaron cuando amaneció el día 13 de septiembre y el general bravo ordenó un parte de revista únicamente quedaban ya 832 soldados más la cincuentena de alumnos del colegio militar en el propio colegio militar pasaron cosas inauditas el bombardeo fue tal que incluso muchos de los oficiales a cargo muchos de los profesores del propio colegio también decidieron desertar claro emplearon pretextos muy muy interesantes por ejemplo el comandante del cuerpo de cadetes el mayor o comandante también garcía conde argumentó que se sentía con fiebre y prefería retirarse a su domicilio a curar es decir dejó abandonados a sus muchachos a sus alumnos a sus cadetes lo mismo aconteció también con el doctor rafael lucio el médico del colegio que prefirió no estar argumentando que ese día no le tocaba visita y prefirió también dejar solos a los alumnos del colegio militar que así finalmente únicamente contaban con su director con alguno que otro oficial que los acompañaba y con el capitán domingo de alvarado que será quien tome el mando de las dos compañías de alumnos casi repito una cincuentena de cadetes que permanecieron en el colegio el general monterde comentó con el general bravo un asunto que es crucial y que hoy en día sería imperdonable los alumnos del colegio militar todos ellos jovencillos de entre 14 y 18 años en ese momento en ese tiempo según las leyes de la época todavía eran menores de edad en aquellos años la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 y estos chicos no alcanzaban no llegaban a esa edad fluctuaban entre los 14 y los 18 años eran por lo tanto menores de edad ante la ley y el director monterde sintió que debía pues informar a su superior y el general bravo y monterde puestos de acuerdo ordenaron que los cadetes que los alumnos se retiraran del castillo de chapultepec que se fueran a sus casas en la ciudad de méxico porque ellos la autoridad directiva del colegio no podía hacerse responsable ante sus padres de lo que les pudiera pasar y aquí fue donde sobrevino el verdadero y más importante acto heroico al capitán domingo de alvarado le encomendaron que informar a los alumnos de la orden de abandonar el castillo de bajar del cerro para irse a sus casas para protegerlos por la razón ya argumentada de que no se podía acreditar ante los papás esta decisión y los alumnos los cadetes del colegio militar se amotinaron y decidieron a viva voz todos al unísono quedarse a defender su colegio porque en el colegio militar no se enseñaba a ser cobardes ahí se enseñaba a ser hombres de honor oficiales del ejército mexicano y los muchachos prefirieron arriesgar la vida decidieron quedarse a defender el colegio como muestra y ejemplo a los demás oficiales del ejército mexicano antes que huir así que se quedaron decidieron quedarse y este es repito el verdadero acto heroico muy temprano por la mañana ya del día 13 de septiembre de 1847 cesó el bombardeo norteamericano que había sido inclemente las 24 horas anteriores y comenzó el asalto al momento la primera el primer objetivo atacado fue el hornaveque la trinchera que estaba sobre el camino de tacubaya en donde una multitud de más de mil soldados norteamericanos lo atacaron los 200 defensores mexicanos poco pudieron hacer pero sabemos que en esta refriega sabemos que en este combate en también en el cuerpo a cuerpo y acribillado por las bayonetas invasoras caerá muerto el teniente juan de la barrera que repito ya no era alumno del colegio militar pero lo había sido apenas unas semanas atrás ahí va a morir inmediatamente las tropas norteamericanas se dirigen hacia las faldas del cerro y aconteció algo providencial el presidente antónio lópez santana que se encontraba más o menos cerca al observar el movimiento de las tropas norteamericanas decidió finalmente muy tarde pero lo decidió al fin enviar refuerzos a ayudar a los defensores de chapultepec y mandó para eso que el batallón activo de san blas a las órdenes de su teniente coronel felipe santiago chico tencatl se dirigiera paso veloz a auxiliar a los defensores del cerro de chapultepec corrieron los de san blas los soldados nayaritas y se encontraron en un fuerte choque en las faldas del cerro con las unidades norteamericanas que iban trepando por él para saltar el castillo allí en las faldas del cerro de chapultepec se va a librar un sangriento combate que va a ocasionar la muerte de casi por completo el batallón de san blas que tenía más o menos 400 hombres y solamente una veintena va a sobrevivir una veintena entre ellos el soldado nayarita juan escutia en la propia batalla en la refriega en las faldas va a caer muerto también acribillado a bayonetazos el comandante coronel felipe santiago chico tencatl los hicieron pedazos ahí en el cerro de chapultepec y sólo unos cuantos lograron sobrevivir y ellos corrieron subiendo las laderas y la cuesta hasta el castillo de chapultepec donde se incorporaron estos soldados nayaritas entre ellos juan escutia a los defensores pero esto platicaremos amigas y amigos en un momento más y estamos aquí amigas y amigos para este último bloque del programa de esta semana un programa grabado como ya lo indiqué desde el principio en virtud de que atiendo un compromiso personal pero que sin embargo no me impide estar aquí con ustedes presente sobre todo ya en este mes de la patria en el que estamos viajando en el tiempo en un traslado por supuesto imaginario y nos hemos ido a visitar chapultepec el bosque de chapultepec en el año de 1847 exactamente en la segunda semana y ya fuimos testigos ya estuvimos presentes durante la batalla del molino del rey ya también conocimos y observamos todo lo que se hizo en el bosque y en el castillo para tratar de defenderlo ante un inminente ataque norteamericano y ahora ya estamos presenciando de alguna manera participando con nuestros ojos con nuestros oídos en el propio asalto que el ejército invasor dirigió contra el castillo de chapultepec donde se alojaba el colegio militar el día 13 de septiembre de 1847 ya platicamos que esto fue sometido a un intenso bombardeo durante 24 horas y que al amanecer de ese día 13 comenzó el asalto y que la primera la primera parte de la escaramuza se libró ante la galita de tacubaya ante el camino de tacubaya en el ornabeque que defendía y que había construido el teniente juan de la barrera que va a caer caer allí muerto también vimos ya que el presidente antonio lópez de santana al percatarse del asalto a chapultepec ordenó que un batallón el batallón activo de san blas al mando del teniente coronel felipe santiago chicotencat acudiera en la ayuda del castillo y que sin embargo al estrellarse contra el ejército norteamericano en las faldas del cerro va a quedar este batallón totalmente destrozado muerto su manante y muerto el 90 por ciento de sus componentes y que solamente una veintena de soldados nayaritas lograron subir escalar el cerro y refugiarse con los cadetes del colegio militar a quienes van a acompañar en la defensa y que entre estos soldados entre estos nayaritas valientes se encontraba uno llamado juan escutia los norteamericanos siguieron en su avance una vez que despedazaron al batallón activo de san blas y asaltaron finalmente el castillo de chapultepec casi de entrada dirigiendo la operación de defensa se encontraba allí el general nicolás bravo también junto a él se encontraba el general mariano monterde director del colegio militar aquel mismo que muy temprano había ordenado al capitán domingo de alvarado que los alumnos del colegio bajasen porque no quería asumir la responsabilidad de lo que pudiera pasar frente a los padres de estos muchachos que eran menores de edad y también ya vimos como ellos los alumnos con un espíritu patriótico que mucho los honra decidieron no bajar y quedarse a defender su colegio bueno pues resulta ser que los norteamericanos capturan ese hacen prisioneros al general bravo al general monterde cerca de ellos se encuentra el coronel juan crisóstomo cano el que había fortificado chapultepec y él sin embargo decide no rendirse desenvaina su espada en frente a los norteamericanos y allí allí lo matan murió el coronel cano en este combate de chapultepec corrieron los soldados norteamericanos ya por los patios del castillo y se encontraron con la resistencia de los propios cadetes como por ejemplo del cadete vicente suárez que estaba de sentinela en uno de los torreones del castillo y quien al verse rodeado por los norteamericanos empuñó su arma les marcó el alto como corresponde al deber de un sentinela disparó contra uno de ellos que se acercó pero recuerden que nuestros fusiles todavía son de retrocarga hay que cargar bala por bala y esto tarda alrededor de un minuto este minuto fue capital porque en ese tiempo un pelotón de soldados norteamericanos se abalanzó sobre vicente suárez y también lo dejaron muerto a bayonetazos otro cadete que fallecía en ese momento otros más cuando se dan cuenta de esto corren a refugiarse a la parte trasera del propio castillo en la parte que da hacia el norte donde hay una empinada crespa y algunos deciden intentar bajar por ahí salir por ahí desde abajo los norteamericanos se dan cuenta que algunos alumnos están asomados en esta ladera norte del cerro que algunos intentan inclusive bajar descender por ahí y estos malvados soldados norteamericanos a pesar de que se dan cuenta que son jovencitos deciden apuntarles con sus fusiles desde abajo cual si fuera tiro al blanco hacen sus descargas y van a matar a dos cadetes a los cadetes fernando montes de oca y al cadete francisco márquez los dos van a caer rodando por la ladera del cerro van a caer muertos hasta la parte de abajo los mataron a mansalva pero adentro adentro en el propio castillo la refriga continuaba en uno de los dormitorios se va a refugiar el cadete agustín melgar va a hacer una pequeña trinchera improvisada jalando muebles una cómoda un buró poniendo los colchones de los catres de los alumnos como si fuese un cómodo reclinatorio y desde ahí se dispuso a hacer fuego a disparar su fusil sobre los invasores y lo consiguió derribó a uno después mataría a otro más pero sin embargo pues los invasores se juntaron y decidieron atacar todos juntos a este muchacho a pesar de que estaba él solo lo atacaron lo maririeron en ambas piernas lo iban a rematar cuando un oficial norteamericano aparece se da cuenta que es casi un niño es un muchachito y le tiene a soldados y dejan a agustín melgar mal herido con bayonetazos en las dos piernas se va a quedar desangrándose mientras tanto los norteamericanos pues ya van haciendo prisioneros a todos los demás alumnos a los soldados mexicanos que por allí sobreviven y un oficial del ejército invasor el mayor seymour de un batallón de nueva york asciende hasta la azotea y es él con sus manos quien arria quien baja la bandera mexicana que se encontraba allí no hay nadie que se haya arrojado con ella esto sabemos hoy que es un mito el acto verdaderamente heroico primero fue como ya lo he comentado que estos muchachos decidieran desobedecer la orden de abandonar el colegio y quedarse a defenderlo y el segundo acto lógico es que por supuesto varios de ellos en este cumplimiento del honor que se habían impuesto van a morir en el combate la bandera norteamericana una vez que fue arriada fue entregada al general ward el general ward la enviada al general scott y esta bandera fue a dar al museo de la academia militar de west point en los eeuu y fue de vuelta a méxico ya en los años 70 del siglo 20 nadie pues se arrojó con la bandera ni falta que hacía los muchachos ya habían demostrado su alto grado de honorabilidad y de heroicidad la batalla terminó cuando fueron capturados todos los últimos defensores mexicanos en los últimos momentos también en uno de los rincones del propio castillo va a morir el soldado nayarita que no era cadete sino un soldado del san blas juan escutia que también estaba combatiendo con los alumnos alguno de ellos años más tarde va a recordar perfectamente bien que con ellos estuvo peleando un soldado nayarita de nombre juan escutia los prisioneros fueron encerrados en los propios salones de clases del colegio los oficiales en la en otra parte de las dependencias y en la biblioteca instalaron los norteamericanos un hospital allí llevaron a los heridos tanto suyos como mexicanos allí fue llevado también trasladado el cadete agustín melgar a quien dejamos hace un momento muy mal herido desangrándose con las dos piernas atravesadas por bayonetas allí tuvieron que operarlo de emergencia allí tuvieron que amputarle las dos piernas para evitar la gangrena y allí lo dejaron agustín melgar va a morir dos días después porque no hubo ningún médico mexicano que se acercara a atender los heridos que allí se encontraban muchos van a morir justamente del descuido nuestro que no supimos cuidar a nuestros heridos los muertos los cadáveres de los centenares de soldados mexicanos y de los cadetes que también murieron en el propio combate fueron recogidos por el ejército invasor y todos ellos fueron incinerados quemados en san miguel chaputepec en una gigantesca pira que consumió por completo los cuerpos mortales de nuestros héroes en cambio los norteamericanos recogieron a sus soldados muertos y los reunieron con los que habían muerto en el molino del rey y todos ellos le pidieron al gobierno mexicano un lugar para sepultarlos y hoy ustedes amigos si vienen a la ciudad de méxico si la visitan en la ribera de san cosme en la antigua tlaxpana ahí se encuentra el cementerio us national cemetery del gobierno de los estados unidos en donde están sepultados ellos si los recogieron sus propios muertos los nuestros se perdieron para siempre nadie sabe dónde quedaron los restos de nuestros niños héroes ni tampoco los restos de los otros cientos de héroes los soldados mexicanos que dieron la vida por la patria este es un capítulo emocionante triste doloroso pero heroico de la historia mexicana que nunca vale la pena perder de vista que nunca hay que olvidar es el día ese el 13 de septiembre más lo que sucedió días antes en el bosque chapultepec cuando esa tierra mexicana se bañó de sangre de héroes son los días que marcaron como ejemplo como legado para siempre que nuestro ejército mexicano sea un ejército leal digno de hombres comprometidos por la defensa de la patria por eso cada vez como ustedes bien lo saben cada vez que se pasa lista de presente en el colegio militar a los héroes que se menciona los nombres de juan de la barrera de vicente suárez de agustín del mergar de francisco márquez de fernando montes de oque y de juan escutia todos gritan presente y cuando el comandante del colegio militar exhorta a su colegio y grita heroico colegio militar los cadetes responden por el honor de méxico hasta la próxima